Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Para mí es realmente el privilegio de poder estar aquí con ustedes y compartir el mensaje de Dios a través de las páginas sociales, dando gracias al Señor porque cada vez aumentan los miles de personas que se acercan a Dios a través de las predicaciones que estamos publicando. Es un privilegio y una bendición al mismo tiempo. Queremos compartir con ustedes en este momento el mensaje de la Palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto nos hace ver una clara reflexión de que la entrada al reino de los cielos no es algo sencillo ni fácil. En el libro de Mateo 7, 13, dice Entrad por la puerta angosta, por el camino estrecho, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por él. Dice, estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Con esto tenemos claramente un reflejo de lo difícil que puede ser entrar al reino de los cielos. Mucha gente piensa que con mucha sencillez se logra eso, que uno puede vivir una vida espiritual mediocre y tener garantizada la entrada al cielo porque simplemente acepté a Jesús como salvador. Pero la Biblia no revela eso, revela algo mucho más difícil. Revela que el camino de la fe es un camino de valiente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, dice 2 Timoteo 1, 7, de poder, amor y dominio propio. Significa que la entrada al reino es bastante difícil. Y si el justo, porque la Biblia lo menciona así, con dificultad se salva, imagínense hermano de qué estamos hablando. Ahora, Dios nos da una opción para tener una entrada amplia al reino de los cielos. ¿Cuál es esa opción que nos provee? En el libro de 2 Pedro 1, 3 dice que todas las cosas nos han sido dadas por Dios por su infinita misericordia. Dice, de tal manera, en 2 Pedro 1, 4 dice que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad y a la piedad, afecto fraternal. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. ¿Por qué? Dice la Biblia que haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque el que no las tiene, dice, no solamente es corto de vista o es ciego, sino que se ha olvidado de la antigua purificación de sus pecados. De tal manera que teniendo presente esto, dice, poniendo toda diligencia, añadid, dice, a nosotros estos frutos. Significa, hermanos, que tenemos que tomarlo, como dice la Biblia, como una vocación. Haced firme vuestra vocación, dice. Y vocación significa una, un camino que nosotros voluntariamente hemos decidido. Cuando nos predicaron a Jesús como Señor y Salvador, lo aceptamos de forma voluntaria. Nadie jamás ha sido obligado a recibir el camino de la salvación de forma obligatoria. Todos hemos tenido la decisión propia de poder elegir entre camino de vida y camino de muerte. Y las personas que eligieron el camino de la salvación, la Biblia dice que lo consideres como una vocación, y una vocación es una decisión propia de cada ser humano, de elegir el camino que uno ha querido decidir y elegir. Ahora, si esto es una forma de vocación, dice, haced firme vuestra vocación, dice, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice, si no tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Significa, hermanos, que si nosotros nos abocamos a producir en cada cristiano frutos, empezamos a producir en nosotros, hermano, estos principios poderosos, nuestra vida espiritual basada lo suficientemente firme y sólida para no tropezar, para poder estar firmes en el camino de la salvación y poder echar mano de la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4.16, antes no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el nuevo se renueva día a día. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestro empeño por nuestra comunión con Dios, nuestro empeño para nuestra relación con el Señor, debe ser lo bastante producente, de tal manera que podamos producir frutos de justicia, de tal manera que nuestros frutos pueden abundar uno detrás de otro, porque si nosotros estamos abocados a esto, nuestra caída no la habrá jamás. Y no sólo esto, sino nos da la opción de tener en el cielo una amplia y generosa entrada, algo que usted mismo está comprobando por las Escrituras, que es algo bastante difícil de conseguir. Muchos piensan que la entrada al reino de los cielos es simple. Si la Biblia dice, pocos son los que lo hallan, significa que el camino no es tan fácil de encontrar. Muchos creen que van por camino de justicia. Muchos creen que el Evangelio que están viviendo es el que Dios pretende o el que Dios quiere para usted. Si fuese así de sencillo, no diría que el camino estrecho o la puerta angosta son pocos los que la hallan. Diría simplemente que todos la encontramos y que está delante de todos nosotros y que es fácil de hallar. Pero no es así, es al revés. El camino es bastante difícil y podemos comprobarlo, porque la Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay mucha gente que está segura que va por el camino correcto, que cree que está echando mano de la vida eterna y no se han dado cuenta que se han vuelto religiosos. Jesús dijo que si nuestra justicia no fuera mejor que la justicia de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos y producir frutos no es algo simple ni sencillo. Comienza con la base de la fe, porque dice, añadid a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Quiere decir que la fe es el fundamento principal. Por eso claramente en Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que producir estos frutos toma tiempo. No solamente tenemos que edificarnos con la palabra que es la que produce fe, porque Romano 10.17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino también tenemos que ser conscientes que estos frutos se producen con cambios visibles en la conducta y en el comportamiento del cristiano. Y ustedes mismos se dan cuenta que en la iglesia hay tanta deficiencia. hermanos que tienen años en la iglesia, que no dan ningún fruto, que no se ven cambios en su conducta, que su comportamiento siempre es irrisorio y el mismo, que tienen un montón de tiempo en la iglesia y no se puede ver ningún tipo de cambio en su conducta. Nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que mostrar con nuestras acciones verdaderamente el cambio que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y lo que estamos viendo hoy día es justamente esta revelación que el juicio ha comenzado por la casa de Dios. Estamos viendo todo lo que está padeciendo la iglesia porque toda la iglesia a nivel mundial prácticamente cerrada y muchas, muchas ovejas que en otro tiempo tenían las puertas de sus iglesias abiertas y no venían. Ahora sí desean un servicio, ahora sí quisieran tener un culto donde alabar y bendecir a Dios y no lo tienen. Así que usted se puede dar cuenta, hermano, que este es el juicio del que habla la palabra de Dios en segunda de Pedro, hermano, que es el juicio que ha comenzado por la casa de Dios en primera de Pedro, capítulo 4, 17. Y es lo que estamos viendo. Este juicio está matando inclusive pastores y líderes y cristianos y creyentes y también católicos y muchos otros que según ellos pensaban que servían a Dios de la manera apropiada. Ustedes se dan cuenta de que los que oran y buscan a Dios están sanos y firmes y están luchando contra esta plaga y Dios los está sacando en bendición y en victoria. Yo les dejo esta reflexión, hermanos, para que piensen realmente si hemos alcanzado algún fruto, si usted en su conducta, en su comportamiento, en su forma de vivir, nota verdaderamente que Dios ha realizado cambios y si no hay tales cambios, entonces comienza a meditar en qué está usted fallando, qué le falta a usted y qué necesita para que esos cambios y esos frutos nos abra una amplia y generosa entrada al reino de los cielos porque dice que el que no tiene esto no solamente es corto de vista, sino está ciego, y se ha olvidado de la purificación de sus pecados antiguos. Les dejo esta poderosa palabra como una reflexión para todos, para mí también, si nuestra conducta ha mejorado, si estos frutos se pueden percibir en su vida espiritual, si usted realmente está abocado en servir a Dios no como algo más, sino como una profesión o una forma de vida, porque la palabra vocación significa una forma de vida elegida por usted mismo para hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga grandemente y permítanme hacer una oración para despedirnos. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido que esta palabra pueda calar hondo en los corazones de todos los que nos están escuchando, de todos los que están atentos al mensaje de Dios, de todos los que están recibiendo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Amén y Amén. Dios les bendiga.